Atención Y la música Mira, mira, mira Ahí está, a ver, atrás La música, mira Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Buenas noches, ¿para dónde es que tengo que mirar? Para acá Cámara uno, ahí Mira, ya él me está diciendo Yo sé para qué es para allá ¡Feliz Navidad, gente! 25 de diciembre Se nos adelanta siempre Sí, pero está bien Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad a ustedes Feliz Navidad, Adriana, mira, que espero que Que todos los que pidieron se les haya concedido Ya empezamos Eso está bueno Sí, te digo ahorita Buenas noches Tengan todos aquí en Artefusión Desde, mira Vintage 870 AM Pero mira, mira, mira ¿Dónde estamos? ¿Dónde es que estamos, Alex? Cuéntame, ¿dónde es que estamos? En el Museo de la Música Puerto Riqueña En Ponce En Ponce Porque Ponce es Ponce Y los demás es parking Y esto no son efectos de sonido Ni efectos visuales Exacto, ni de luz Es que es un programa especial Y son los pitrales Exacto ¿Tú sabías que eso es un león? No Míralo bien, míralo bien Mira para arriba El programa no va a ser suficiente para que a Alex descubra a los leones Bueno, ya veo la nariz Esa es la trivia de hoy Ya vi la nariz Qué poca vergüenza Aquí como siempre un saludito a José Bertrán Que es nuestro intérprete en la noche de hoy Melianji Pérez Gracias, gracias por ayudarnos en este programa Ella también es de acá De Ponce De Ponce Chenan Martínez Como siempre Mira con los audífonos puestos Mira, y tú ese sombrerito ¿Te gusta? Este es mi look navideño de celebración Ajá Sí, porque estás combinado Sí ¿Viste? Oh Es cierto Yo me puse de black Black ¿De dónde? Ah, Dios, ¿de dónde? ¿De dónde? De backstage by J.Mille J.Mille Trujillo alto 760 8114 Mira tú Todo el año vistiéndote, Ano Se han botado Se han botado Ajá Gracias a mi iPhone de AT&T Que siempre nos tienen con la tecnología delante Gracias a nuestros amiguitos de AT&T Que siempre están con nosotros Y estas navidades con muy buenas ofertas Para regalos navideños Por un año Porque llevamos un año Esta es nuestra segunda navidad Oye, sí Oficialmente Vialengo Nos gusta coger la calle en navidades Pero mira, tú sabes que Hablando de que estamos en el museo Acá de la música Tú viste que Al lado tuyo Aparte de nuestra amiguita Que vamos a entrevistar ya mismo Viste Viste lo que hay aquí al lado Háblale, háblale Mira Para No Obviamente No puedo dar el zoom clásico Que yo estoy acostumbrado a hacer Que es acercarlo a la cámara Pero si los describo Es un cuatro puertorriqueño Eh La figura Con la forma Del mapa de Puerto Rico Y a la vez Tiene estampados Este Diferentes Eh Motivos Y emisoras Este De acá de la isla Y ahí me mató el cangrejo ¿Por qué será? Me mató el cangrejo Mira qué bonito Está muy bonito De verdad que sí Pero mira Aquí tenemos a nuestra amiga Frances Flores Sí, es correcto Muy buenos días Muy buenas noches Y también Buenas noches También Buenas Buenas en todas horas Qué buen día Bien chévere Cuéntanos aquí Este museo tan bonito Tenemos los vitrales Cuéntanos cómo Cómo surge todo esto De quién es Cómo surge el museo Cuéntanos toda esa historia Bueno pues les cuento Que este museo Museo de la música puertorriqueña Fue la antigua residencia De la familia Cerayés La familia Cerayés Fue una familia muy conocida Aquí en Puerto Rico En especial en el pueblo de Ponce Fueron los fundadores De la artilería De Ron Doncú Aquí en Ponce Esta residencia Es construida para el 1911 Por Alfredo Alfredo Beechers La familia Cerayés Vive esta residencia Aproximadamente hasta el 1930 Que entonces se trasladan Al Castillo Cerayés Ubicado también Cerquita del museo Para el 1995 El instituto adquiere Esta propiedad Y la convierte En el museo De la música puertorriqueña Para el 1996 ¿Y por qué de la música? No sabes esa parte ¿Por qué específicamente De la música puertorriqueña? ¿La familia Cerayés Tenía algo musical? No, no, no tiene nada Ninguna relación con la familia El instituto decide Por la gran colección Que tenemos Que adquirimos Por diversos artistas puertorriqueños Convertir esta propiedad En el museo de la música puertorriqueña Claro, tiene su valor histórico Que lo hemos hablado ahora Pero se utiliza Para convertirlo en el museo Es correcto Y tenemos los leones Sí, ya lo viste Bueno, yo veo Lo que aparece en la nariz Y los ojos No he visto nada Él dice que sí Para no quedar mal Delante de nuestro público Pero yo sé Si yo lo conozco No está bien Ha visto el león ¿Lo viste? Sí, para mí que sí Tiene que ser O sea, de que Pues claro Ay, Dios mío ¿Y la viste la persona allá? Bien raro Si, las personas Son estas de aquí, ¿no? Vamos llegando Voy bien, voy bien Y esa es la cara Allá arriba Exacto Sí, ¿ves? Qué boca vergüenza Mira, y Francesc ¿Qué hacen acá? O sea, aparte Hacen actividades Actividades para el público Clases Sí, sí Nosotros primero que nada Ofrecemos recorridos turísticos Por todas las salas Del Museo de la Música Es grande sitio Sí, es bastante extenso Y ofrecemos los sábados Los talleres abiertos al público Son libres de costo Actualmente estamos llevando a cabo Talleres de clases de guitarra Muy bueno Ah, ok ¿Y qué viene por ahí? Porque ya estamos casi en enero Sí, sí, ya estamos terminando Tenemos programados talleres de clases de cuatro Baile de sevillanas Y talleres de salsa Ah, mire También Aquí mismo se da Sí, aquí mismo para bailar salsa ¿Cómo que de cocina? De salsa De salsa Ah, de baile, claro Porque estamos en el Museo de la... Hello Estamos en el Museo de la Música Claro que sí Y entonces, o sea Tu experiencia con esos talleres La gente responde Sí, responden muchas personas Son muy buenos Es abierto también para los niños Comenzando de ocho años en adelante Ah, caramba ¿Tienen algún costo los talleres? No Todos son libres de costo Si se requiere que reserven su espacio Porque los espacios son limitados Pero sí Pueden venir a disfrutar de todos ellos Y entonces, ¿vamos a decir los números? Sí, si están interesados Para reservar los espacios para los talleres Pueden llamarnos al 787-848-7016 O al 848-7018 Vamos a repetir esos números 787-848-7016 O el 848-7018 ¡Guau! Yo voy a venir para acá A bailar salsa o a tocar guitarra Cuatro Tocar cuatro ¿Y lo quieres tocar? Yo lo puedo tocar ¿La pieza es de algún artesano, Lucier? Sí, esta pieza es de Carmelo Martel Un artesano muy conocido en la isla Del pueblo de Utuado Ya él falleció Pero aquí en el museo Tenemos una sala dedicada solamente a él Mira qué bien ¿O qué es esta que está aquí al ladito? Sí, esta es una de las más populares Que exhibimos aquí No, me encanta, me encanta Te digo O sea, yo lo vi allá Le dije, no, yo quiero esto acá En nuestro ambiente Porque yo vi todas las emisoras de radio ahí Digo, no todas, pero casi todas están ahí Y está bien bonito Me gusta mucho José lo se enamoró con el cangrejito Pero está de la forma Está chévere Sí Hay trabajo y trabajo ahí Qué talento Entonces acá Dime las salas más o menos Que hay alguna diferencia Hay una de salsa Sí, sí Todas las salas son dedicadas A un género musical en particular Tenemos una sala de la salsa Otra de la música clásica Que es la danza Tenemos la de la bomba Y la plena De la música Que viene de los indígenas También Esa es Esa es muy buena Y la música típica También la tenemos O sea, te dan un recorrido Por la historia de la música en Puerto Rico Es correcto, sí Por todas las salas Y todas las salas tienen un tema en particular Me interesa esa de la música indígena Sí, sí, esa está allí Tú entras por allá Entras por allá a dar la vuelta Pero yo tengo que pasar la experiencia ahora Exacto Ya yo la pasé Ya tenemos el programa ya Y entonces para Por ejemplo Te quieren llamar estudiantes Grupos Igual, es el mismo número Sí, recibimos esta persona en todo momento Estamos abiertos de miércoles a domingo De 8 de la mañana A 4 y media de la tarde Muy bien Pueden llamarnos para reservar Si vienen grupos bastante grandes Si no, pueden venir y visitarnos Estamos ubicados en el pueblo de aquí de Ponce Calle Isabel, esquina Salud, número 45 Está justo al lado del otro museo Que es Museo de la Historia O sea, que cualquier cosa usted se pasa Y llega al Museo de la Historia ¿Dónde estoy mirando? Acá Si se pasa un poquito Sí, es que estoy como mirando a Chena Acá Si se pasa un poquito Ya sabe que tiene que dar Un poquito para atrás Y ahí está Pero es Güey, tienen que dar la vuelta a la manzana Por el Teatro La Pérez Adriana ¿Cómo le estás incitando a la gente Que derriberse en una calle Guaguay? Soy rebelde Lo siento ¿Verdad? Vamos a repetir los números otra vez Para que la gente Mira, copie 787 848-7016 O el 848-7018 Guau Así que ahí estamos En el Museo de la Música puertorriqueña ¿Tú tienes alguna pregunta, mijo? ¿Te quieres preguntar cómo salió Lo de la... Bueno, no, no Eso va después Que me lo termine de explicar Porque parece que José lo sabe más Que yo ahí Ya tú sabes Sí, pero yo no lo voy a decir Oh my God ¿Esto tiene alguna historia? No Lo que pasa es que Aquí en Ponce Se destaca mucho La figura del león Claro Por Juan Ponce de León El pueblo lleva el nombre también Y esta residencia Al pertenecerle a una familia De gran prestigio Aquí en Ponce La mayoría de las casas Construidas de esta manera Hoy día son museos Entonces todas tienen Diferentes tipos de vitrales Esta en específico Se distingue Porque posee los vitrales Con la forma de un león Exacto Tú lo viste, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya lo viste Y me impresiona mucho también Una de las piezas que tienen aquí De las pinturas Ah, esta que está aquí Al frente de nuestro Que parece recoger Historia de distintos momentos, ¿no? Sí Y tiene un leoncito también Sí, también Porque lo curioso de esta pintura Es titulada El mural musical Ponceño Del 1960 De Miguel Pou Y lo curioso de ella Es que muestra Distintos compositores Destacados en la isla Ok Tanto de la música clásica Que es la danza La música típica puertorriqueña La plena Que nace aquí en Ponce Y los músicos de la ópera Paoli está ahí Mira No, que Melián dice ¿Qué? Dilo Tenor de los tenores El tenor De los reyes El tenor de reyes Se le conocía A Antonio Paoli Sí El rey de los tenores Y el tenor De los reyes Así se le conocía A don Antonio Paoli Que también está ahí Está pintado Sí Ah, pues esto está bien interesante Hay que Es bien importante Resaltarle a todos Nuestros amigos Que nos están viendo Me da que mirar Para otro lado Gente, vamos a preocuparnos Por conocer nuestra historia Nuestra historia Tienes muchas perdientes Muchos aspectos La música Cuenta también Nuestra historia Un pueblo que no conoce Su música No se conoce a sí mismo Así que Preocúpese un poquito Por buscar un trafondo histórico De donde usted viene En todos los sentidos Y disfrute Y adquera el orgullo ¿No? De sentir lo que somos Como música Y como pueblo Ahí está La pauta ¿Qué pasó? Que Martorell También tiene algo ahí Es que desde aquí No lo veo Sí, hay unas piezas acá A mano izquierda De Martorell Ah, no, sí que Sí, es una celigrafía De Silvia Resage Creada por Antonio Martorell Sí Ah, Dios mío Pero es que esto Esto está tremendo Se distingue porque Él dibuja la figura de ella Es correcto Entre escritos Entre palabras escritas Ah, sí Letras de canciones de Silvio De canciones de Silvio Ah, ya, ya Exacto Pues mira, no, no Hay que venir para acá Hay que venir para Ponce Porque Ponce es Ponce Y los demás son buenos vecinos Eso también es ¿Qué dicen lo que dicen? Esa es otra De las vecinas No había escuchado esa parte No, pero la escuché de un ponceño Fíjate Ah, qué bien Así que repetimos los números 787-848-7016 O el 848-7018 Gracias un millón, Frances Por abrirnos las puertas Y gracias al Instituto de Cultura Puerto Rican Yalean San Juan Para, pues Que nos permite acá Presentar nuestro programa El 25 de diciembre Fum, fum, fum Feliz Navidad Ok Pero nosotros ahora Nos vamos a una pausa No te vayas lejos Porque por ahí, mira Viene la música Ya mismo viene la música Por ahí Viene la música ¿Por qué tú no bailas? Ah, discúlpame Es que no me dieron el coro Pero ahora viene Ahora viene el cue Ahora es que Ahí está Nos fuimos Nos vemos ya Yo quiero vender más bizcochos Yo quiero arreglar más carros Yo quiero diseñar más ropa Yo quiero recortar más clientes Y quiero hacerlo gastando menos Tu pequeño negocio hace más Y gasta menos con AT&T Tienes ahorros en tu mensualidad Y hasta para tus empleados Al ser cliente comercial Y crece con los equipos y aplicaciones Que maximizan tu eficiencia Haz la prueba Visítanos AT&T Piensa sin límites ¿Que cuánto me está cobrando el hotel Por el acceso a internet? No, no, no Yo voy a perder la tablet Chicos, no pierdas la tablet Con los caras que me están saliendo Estas vacaciones Y encima Me están cobrando todo esto Por entrar al internet Papi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Papi, ya Dale, sal de esa tablet Y cambia una mejor con AT&T Con planes de data Que incluyen roaming En los Estados Unidos Desde solo 14.99 mensual AT&T La red 4G más avanzada Detalles en la prensa Chequea Lo que llegue el mesero Me conecto con el internet Adiós Aquí no hay wifi ¿No? Si no tengo wifi No tengo internet Ah, no, no, no Yo voy a perder la tablet No hay manera de surfear en el internet Si no tengo wifi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Baby, relax No hagamos un show No pierdas la tablet Dale, sal de esa tablet Y cambia una mejor con AT&T Para conectarte donde quiera Con o sin wifi En la red 4G más avanzada AT&T Detalles en la prensa Viene gente Todo el que me escuche allá afuera Le voy a poner una musiquita Para mover el esqueleto Vamos a pompear Este día viene Ponte hyper Mueve, mueve Te mueve Estoy en vivo Otra Se nota cuando estás en una red lenta Cambia a AT&T Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En la red 4G más avanzada AT&T Wow Tremendo maquino ¿Y cómo corre? Ja, chequea Cuidado con ese boquete Tiene tremendo motor Cuidado con ese bache Y es bien aerodinámico Cráter, cráter ¿De qué te sirve un último modelo? Si no lo estás corriendo ¿Dónde es? Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En AT&T La red 4G más avanzada Coche, coche ¿Quieres ir al cine? Dale, sí, bebé Chequeate la estanda en tu celular Ok Pero bombosito tengo que colgar Ay, no puedes chequear el internet Mientras hablas conmigo, baby No, mi amor Así que Cuelga tú No, cuelga tú ¿Cómo tú? No, tú ¿Quieres surfear el internet Y hablar por tu celular a la vez? Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En AT&T La red 4G más avanzada ¿Se nos habrá pasado la tanda? Pues chequeate Pues cuelga tú Llama a Nuhar Para una consulta privada Libre de costo Y sin ningún compromiso El trasplante de cabello de Nuhar Toma cabello de área donante Genéticamente programado Para crecer el resto de tu vida Y lo transporta a las áreas De calvicie y afinamiento Simple, natural La solución a la vanguardia Para la pérdida de cabello Con tarifas tan bajas Como un dólar Por unidad folicular Llama al 1-800-833-1957 Él está contento Él parece que le trajeron Lo que pidió para la vida ¿Verdad? Parece que se portó bien En este año Y a ti te trajeron Todo lo que tú querías A mí, bueno Hay unas cositas ahí Que todavía Pero eso viene Ay La reya para reír Sí Yo lo que quería Era un poquito de frito Para Navidad Pero Dios mío Hace calor Es como que te hayan equivocado ¿Verdad? Y el pueblo equivocado También Mira como Melián Y dice Un momento Pero mira Aquí seguimos En artefusión De viaje Porque es que nosotros Estamos así como aquí ¿Verdad? Sí, programa viajero El museo De la música puertorriqueña Acá en Ponce Mira aquí La calle Isabel Isabel Número 50 ¿Y qué era? 40 Ah, número 45 Es que número 56 Es el de la fundación Allá está Pero aquí estamos Y obviamente Sí Sí Se oye Las voces Por ahí Lo tenemos que hacer Al ladito ahí De la cámara Pero aquí estamos Vamos a seguir Yo me abanico Porque tengo un poco De calor Pero Tenemos aquí Con nosotros Vamos Mira Preséntanos Aquí tú me lo presentas Cándido Reyes Al lado de acá Saludos Buen día Buenas noches También Todo bien Y Juan Carlos Está con nosotros Del grupo Triurbano No, pero este es Triurbano Ese es otro grupo Que por ahí viene ya mismo No en este programa Pero este Sí, pero este es otro Este es otro grupo Que se llama Paro Criollo Mira Paro Criollo ¿Verdad? Eso es así No, por serio Porque no me lo dijiste Ay, bendito Adriana Siempre te quiero poner En el video No, bendito No Bienvenidos a este fusión Bienvenido Gracias El reguero así De nosotros Así somos medio loquitos Pero Pero no podemos discriminar ¿Cómo? Por favor Más respeto Mira Cuéntanos Paro Criollo ¿Cuándo nace este grupo? Bueno Paro Criollo Bueno Para los que no me conocen Cándido Reyes Juan Carlos Paro Criollo Nace en el 2010 Para una época como esta Para este tiempo de Navidad Como ustedes Que están celebrando Su primer aniversario Nosotros estamos celebrando Nuestra tercera Navidad Que vendría siendo Mira para allá Nuestro segundo Este Nuestro segundo aniversario Y a base de O sea que esto básicamente Salió de una parranda Más o menos Sí Más o menos Puede ser el instrumento Pero no todo el mundo Lo toca igual Y el sentimiento Es diferente Y así es la vida Y así es la música Y cuando yo sentí Esa magia Yo dije Este es el concepto Y gloria a Dios Y gracias a Dios Pues nos ha dado Para el día Porque él sabe lo que hace Y en esta estamos Ofreciéndole Diferentes géneros musicales Como es la Música autóctona Trabajamos con la Novatroba Trabajamos con un poquito De clásico Trabajamos con un poquito De jazz Trabajamos también Con un poquito De rock latino Y todas esas vertientes Musicales Las que vamos Al público Que ha sido De gran acepto A través de todo Puerto Rico Me cuento Estamos ahí Inclusivo El primer viaje Fue para Viesca y Culebra Adiós Adiós Pero fue el primer viaje Un viaje Pero 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 estamos ahí Estamos bien contentos Eso es que está Internacionalizado ya No Es eso Pero se brincó El charco Por lo menos Y cuéntame Mira pues para mí Para mí ha sido Una experiencia Súper Porque Quien no va a A conocer A Candido Reyes Uno de los mejores Huileros del mundo Ya reconocido Ha viajado Gracias a ese instrumento De vegetal Que Que es el instrumento De nosotros de aquí Ajá Que todo el mundo Tiene que reconocerlo Porque El de De lata pues Es un instrumento Pues ya que Dominicano y eso Que mucha gente Lo ha Lo ha adquirido acá Pero el instrumento De verdadero Es el del guiro Como él Y El grupo Palo Criollo Es como él dijo Pues Fue de mucha gente Entró gente Y entraban Y entraban Y cuando Hay esa química Y cuando uno Esto es un palo Esto es un palo Y criollo Y criollo Y él ha tenido Bastante experiencia Y toda esa experiencia A nosotros pues Nos ha servido De crecer Como profesionales Y A él le dicen El rey del guiro A mí me dicen El rey del bohemio Porque a mí La bohemia Eso para mí es Si verdad que tú eres Juan Carlos Saya Bohemia Juan Carlos Saya El bohemio Y ese junte De los criollos A los bohemios Y cuando Vamos a donde la gente La gente dice ¿Cómo ustedes pueden Mezclarle a veces El jazz con los bohemios? Es una fusión Es una fusión Y si es una fusión ¿Por qué no van a estar En arte fusión? ¿Verdad? Claro que sí Y en el museo de la música Ya como viste ¡Pauta! Gracias a nuestros amigos Exacto Es un palo de la fusión No, pero es que Nuestra cultura es así Por eso es que yo creo Que se nos hace tan orgánico Recombinar todo ¿No? Y hacerlo No, claro Que funcione de una manera orgánica Claro, y cada uno Hemos tenido nuestros proyectos Claro que si Y otro grupo Exacto Él ha grabado con otro género Y yo grabo también otro género Y De verdad Es una experiencia Súper, de verdad No, y la situación Ahora mismo En la cual estamos viviendo Económicamente Pues no es Ay Dios mío Como años anteriores Entonces pues Cuando uno analiza El tiempo que estamos viviendo Uno le encantaría Producir y llevarle al público Un bandón Como dice la gente ¿Verdad? O llevar la sinfónica La filarmónica Que exista mucho Pero Lo económico está para Cosas Trabando con Grupos pequeños Pero llevarlo con El mismo sabor Y el mismo sentimiento Esto dependiendo Del personal que esté Claro Y si Dios te dice Que este es el que Pues es el que Es cuestión de unir Los pensamientos Para llevarle Eso que sentimos A través de la música Y eso Esa es la realidad Yo he trabajado Con diferentes agrupaciones Con 5, 6, 7, 8, 10 músicos Pero en lo más que estoy trabajando Actualmente Es dúos Y tríos Llevándole al público Diferentes géneros musicales Que pues se pueda cubrir Porque la verdad Que las maquinitas Están acabando Por ahí Bien duro Y los carioquis Le han quitado El trabajo Al músico puertorriqueño Porque todo el mundo Quiere cantar Cuando llega la navidad Todo el mundo Quiere tocar Si ven un pandero Lo quieren sonar Y si ven un huirro También lo quieren hacer Y esa es parte De nuestra cultura Porque así somos Somos una sangre caliente Somos caribeños Somos músicos Y La música está por dentro Siempre la música Está por dentro El hecho de que puedan Trabajar con distintos músicos En distintas agrupaciones Les permite también Como diversificar un poco Y prestarse a tocar Y a cambiar un poco Los estilos Que eso luego lo incorporan En las mismas Y se sigue reinventando Cada vez que se van a ayudar No mira Si tú ven tal lado Vi esto Vamos a probar Este sonido Exacto Porque de cada director Musical Todos tienen algo diferente Y cuando uno Absorbe Lo mejor de cada cual Pues uno hace Ese complemento Y yo lo llevo Como decir Trabajar con el maestro Elías López Trabajar con el maestro Pedro Guzmán Trabajar con el maestro Luis Pericortí Trabajar con el maestro Cuco Peña Pues yo he adquirido Experiencias De ellos Exacto Y lo mejor De cada cual Pues yo Lo aplico Y lo aplico Y trato de Educar Que ellos se lleven Porque la música Es como Como uno va creciendo Como ser humano Cuando uno la toca Pues hay veces Que uno se siente La toca Porque no es tocar Es saberla tocar Y saberla expresarla Porque no es el más Que toque No es el más Que toque Ah compadre Es el mejor Que lo haga Y el mejor Que lo toque Háblame un poquito Del guirero ¿Cómo llega el guiro A tu vida? Pues fíjate El guiro llega Por casualidad De la vida Porque Siempre ocurre No estaba buscando El guiro El guiro No Dios lo tenía En el camino Es cuestión De que uno Darse cuenta Que ese es el instrumento Y que para eso Vinista es este mundo Y eso es lo que yo llevo Como guirero Esto fue algo Inesperado Porque de casualidad Mi padre Cándido Reyes Padre Es músico De pueblo Músico De guitarrista De la música Autóctona Puerto Riqueña Yo de casualidad Llega a un ensayo Y había un guiro En una esquinita El sonidista No quería ser guirero Y mi padre me dice Coge este segurito Y acompaña Este ensayo Y yo Lo agarré Y lo toqué Y el señor me dice Oye me gusta Tu acompañamiento Y le pregunta Al sonidista Que era hijo Que es hijo de él Tú vas a ser ¿Quieres ser guirero? No yo quiero ser sonidista Ok pues te quedas tú Tocando guiro Y cuando vino El primer sobrecito De estos amarillitos Pues vino con 35 dólares Y cayeron esos 35 dólares Pero que yo veo Como en el tercero o cuarto guisito Aparecieron 40 Y como que fueron subiendo un crescendo De 5 en 5 Y para la época aquella de los 80 82, 83 Pues ya yo estaba devengando Mis 70, 75, 80 besitos Que es un equivalente ahora mismo A 200 dólares De cualquier actividad De un músico profesional Pago a como debe ser el mínimo Vale Pues a base de la experiencia Pues estuve con el señor Que me Rosendo Rivera Cantando la Con el conjunto Cantando la Puerto Rico Y luego de ahí Paso En el 87 Con el maestro Elías López Donde compartí Con trompetas Controvadores Que eso fue Un boom Eso fue un boom Inclusive hicimos mucha televisión Mucha prensa Mucha actividad Y luego de ese transcurso De esos 3 años Apareció la oportunidad De yo poder expresar El huiro puertorriqueño Con mayor diversidad Que fue con el maestro Pedro Guzmán Y Jíbaro Jazz Donde yo trabajé Por espacios de 17 años Donde pude conocer Un ser humano Que según toca el 4 El bajo y la guitarra Es excepcional Uno de los grandes músicos Que esta patria Nos ha dado Seguro que sí Lo digo donde quiera Porque he aprendido de él Y como ser humano Me enseñó a crecer Y aprendí un montón Con el maestro Pedro Guzmán Toda esa enseñanza Con la misma de la Como dije anteriormente Con lo del maestro Elías López Y trabajar y grabar Con diferentes artistas Puertorriqueños Por lo menos Yo sé que Se me olvidó la cuenta Pero sobre 150 producciones A nivel nacional E internacional He podido plasmar El nombre de Cándido Reyes Y el nombre de Puerto Rico Y el güiro sonando Porque ese es el que El que me ha dado La vida En todo Porque he podido Tener mi casita Todo Mis hijos No hay abundancia Pero hay educación Pero hay felicidad Sí, exacto Cuando uno está con Cristo Mucho más ¿Fabricas el güiro? No ¿Nunca te ha dado Llegar a ese punto De artesanal? No, ese punto De artesanal O esa conexión Con tu instrumento De criarlo Te digo que no Te digo que no Porque según Existen instrumentistas Pues hay grandes artesanos Que esa patria ofrece Y... Y cada cual con su trabajo Y cada cual Que él lo fabrique Que él lo fabrique Que él lo fabrique Que yo lo toco Que yo lo suelo Que yo lo toco Entonces, pero eso sí Le exijo Calidad de semillas Calidad sonora ¿Cómo es que yo quiero El instrumento? Eso sí Hay unos puntos No, no es cualquiera De los que yo no sé ¿Cuántos güiros Puede tener un güirero? Pues fíjate Yo... Yo me preparo el año Para tener dos semillas buenas Y si veo que la semilla Es estupenda Y le puedo sacar provecho Según está rayada Por el delante Como es una semilla especial La puedo tallar también Por la parte de atrás Y tenerle Y sacarle el provecho A base de eso pues Yo digo que lo demás Historia Es cuestión de uno Hacerlo bien Y tener la responsabilidad Porque uno puede tener El talento Pero si no tienes El conocimiento Y la responsabilidad Como ser humano De nada vale Es como dice Rubén ¿De qué te vale tener y tener Si tú no sabes Qué hacer por lo que tienes? Y así yo lo llevo Y nada Este... Conocí a Juan Carlos Estoy compartiendo Con músicos jóvenes Y a la verdad pues Cuando... Es como yo le digo a ellos Uno tiene que aprender A escuchar Y uno tiene que aprender A hablar Porque la música Se trata de dos cosas Simplemente Que es sonido Y silencio Y cuando uno puede Plasmar esas dos vertientes Y llevarlo como ser humano Que tú tienes que aprender A callar Y que tienes que aprender A hablar Y igualmente El sonido Y el silencio Y el silencio Lo aplicamos Yo creo que podemos ser Mejores seres humanos Y tener un mejor país Y llevar nuestra música Al sitio al que se merece Y esa es una de las fórmulas Y que nos representa Porque es que La música Ya nos representa Sí, sí Música es música Y siempre se haga Con el patrón Que Dios manda Estamos bien Y una cosa Antes de pasar A Juan Carlos Y vamos a hablar Un poquito De Palo Criollo ¿Tú pensabas Seguir en la música Cuando tu papá te dice ¡Cóge ese güiro! ¿O no? Fíjate, no Porque yo llegué De casualidad A ese ensayo Pero al que Dios Se lo dio San Pedro se lo bendiga ¿Pero tú no? ¿Qué tú pensabas ser? Pensabas tú Que era casualidad Porque yo ya estaba Todo ya escrito ¿Tú querías hacer Otra cosa en tu vida? Yo quería ser Yo quería ser Estar en las fuerzas armadas Ah, ok Yo quería ser Militar Militar Y el güiro cambió tu vida Oye Pero Dios Sí, una cosa Yo estaba ready Para irme para lo militar Pero Estoy aquí No pasó No pasó Y mucho que nos ha dado Vamos a hablar De Palo Criollo Vamos a dejar A Juan Carlos Ahí para que Mira, pues Palo Criollo Como estamos hablando Es una mezcla De seis géneros Que tenemos Que estamos hablando De ellos ahorita Y esos géneros Yo los he aplicado Gracias a Dios Pues Yo tenía el conocimiento Gracias a Rubén Colón Tarrats Que fue un profesor mío Yo fui parte Soy parte De la Coral Municipal De Ponce Mira Como me lian Y estás Ponceña ¿Qué te puedo decir? Soy pues tenor Y pues esos conocimientos Pero uno los aplica Lo que es lo clásico Lo popular Que son dos géneros Bien diferentes La embocadura es diferente Acá es más libre Acá es bien técnico Pues eso Yo lo aplico En Palo Criollo En lo pop Pues a veces La gente dice ¿Por qué tú abres Tanto la boca? Que sí Y yo pues Tengo que abrirlo Porque si no No duro A seis guisos Ahí le hicimos Cuatro actividades Ay Dios mío Esta es la bonanza No Ese 24 de diciembre Eso fue Pero Increíble ¿Verdad? Que sí Y nada Y el Palo Criollo Gracias a Cándido ¿Verdad? Pues yo empecé Como uno dice Trotón Tocando bien duro Pero cuando él me dijo Mira esto es más Vamos a redondear Vamos a redondear Lo hago más Y es cuestión de sentir Yo le digo Vamos a expresar Lo que tú sientes A través del instrumento Ámalo Siéntelo Tócalo Compenétralo Que llegue al alma Para que tú veas Como la música Llega a su pique Y de ahí Esa energía llega al público Y no Cuando tú haces las cosas Con amor Así mismo llegan Y esto De ahí para allá No tenemos más vida Y no tenemos Eso es lo que hay Bueno la tenemos La gente nos ve A veces somos dos o tres Y la gente dice Pero ustedes se escuchan Grandes Se escuchan Brutales Y usualmente son tres Somos tres ¿Verdad? En Palo Criollo En Palo Criollo Uno que se llama Alberto Rodríguez Que estudió en el San Germán Guitarrita Clásico Y excelente Excelente músico Excelente compañero Y entonces tú serías El requinto Yo sería la segunda guitarra Y él sería la primera Pero en sí A veces Los criollos Pues yo toco cuatro Ajá Y él hace la segunda Y hacemos La guitarra en los criollos Porque esos fueron Mis comienzos Con mi padre Eso fue lo que me enseñó Antes del güiro Sí Porque yo empecé A tocar guitarra Como a los siete años Pero ¿Viste? Eh Cuando llegué A la escuela superior Que llegó La magia del instrumento Quería ser militar Si la música Está chica Está de chica Yo no sé Porque él se está Sopronando Y se terminaba tocando Y de verdad Soy un militar Frustrado Nombrero ¿Cómo te pueden conseguir? Mira, pero nos pueden conseguir Al 787-637-1256 O si no Al 617-0963 Que No tenemos discos Pero tenemos fechas disponibles Fechas disponibles Y tarjetas Y tal ¿No tienes página en Facebook? A repartir No, pero yo tengo Cándido Reyes No, no, pero es que está Cándido Cándido Reyes Ah, pues verá Entra y denle like Ya está Exacto Sí, pues Cándido Reyes Y vamos a repetir Otra vez un número Para que nos copiemos bien El 637-1256 O si no El 617-0963 Y vamos a decir también Que yo estoy casi segurita Que el año que viene Que eso es ya La semana que viene En 2013 Viene el disco Claro que sí Seguro Sí Y lo vamos a presentar aquí Y lo vamos a tener En la discusión Un compromiso Y está ya grabado Ok 25 de diciembre Acá decía En favor de Dios Que Dios nos permita Llegar allá Y así será Va a permitir Claro Claro Y entonces tú me dices Tú eres de Orocobis Pero vive en Coamo Pero estás trabajando en Ponce Y tú también Yo soy natural de Coamo No yo soy natural de Coamo Yo soy natural de Coamo Y From Coamo Willow Como dice el barito allá De Monte Arriba Pero estamos bien Estamos ahí Soy natural de mi pueblo Y todo Pero se han quedado O sea Para los guisos así O han viajado a la isla De Coamo para el mundo Sí O sea Que eso no importa Que cualquier persona Te puede llamar Hay el preso A la hora que usted diga Estamos allí Responsablemente Y a toda esa gente Si se van a casar Pueden llamar Y si se van a divorciar También No hay problema Hay un repertorio Hay una celebración envuelta Hay alguien que celebra detrás Trabastidores Pero está brincando Cuando veía que iba a celebrar Otra Otra cosa que Otra cosa que yo admiro de Cándido Que hace una semana Su madre falleció Dos semanas o tres Y Y tenemos una actividad Un compromiso Y me pasó ¿Y le pasó? Bien duro Bien difícil Mi madre partió Hace una semana exactamente Hoy sábado Cumplí una semanita De muerta Y cuando llegó el momento De exponerle al público Simplemente lo que estuve Fueron cinco minutos Porque tenía que cubrir Un compromiso E irme Me fui Y le digo Pues mami Tranquila Que yo voy mañana A las diez de la mañana Y yo estoy contigo Y así mismo lo hice Resulta que la enterramos A las dos de la tarde Pero yo tengo que marchar Hacia Mayagüez El mismo domingo A las dos de la tarde Sacándola a ella Y yo saliendo De la funeraria Y no pude enterrarla Tuve que marchar A trabajar Y Pero Dios me dio La fortaleza Y me dio El entendimiento Y la sabiduría Y estoy contento Porque Pudo aceptar A Cristo Y en esa parte Pues la familia Y yo Estamos súper Contentos Y a todos los que Nos estén escuchando Y viendo en este momento También yo le digo Que ese corazón Es de Cristo Que nos unamos Y le entreguemos Para obtenerlo Y volvernos a encontrar Cuando llegue La reba también No y además Que o sea Si tú fuiste buen hijo Uno está tranquilo Sí, sí, sí ¿Verdad? Pero es como dice el gringo ¿Verdad? The show must go on Y eso No, sí Pero eso es un ejemplo De la vida del artista Sí Esto Mira, tú sabes Cosas pasan Pero el show The show must go on Y hay que sacar ¿Tú sabes con qué lo compare? Cuando vi Si se acuerdan La película El Titanic Los músicos Se quedan jugando El barco hundiendo Si ellos se miraron la cara Y ahora ¿Qué hacemos? Vamos a seguir tocando Y como dijo aquel ¿Cómo es? Murieron con los guantes ¿Cómo es? ¿Cómo es que? Con los guantes Con las botas Con las botas puestas Es la cosa Con las botas puestas Y yo creo que Esa es una de las De las cosas más difíciles En este tipo de De trabajo De trabajo Para poder Cuando pase Esa situación No es fácil Sí, nosotros Lo tenemos en el teatro también También nos pasa Sí, no es fácil Y en la música No es fácil Lo que se llama entertainment En esta parte Pues estamos Obligados a seguir Y estamos gozando ¿22 qué? ¿2-2? 22 minutos Sí, pues Porque es que estamos gozando aquí ¿Qué tú te crees? Yo no quiero dejar Ir a estos dos señores de aquí Yo tengo que sacar Esta información Pero vamos a decir de nuevo Los números El 6371256 O si no El 617 0963 Para los criollos Pero no se crean No se crean Que simplemente Nos tenemos en entrevista Porque ya mismo Cajeros instrumentos Ajá Mira, mira Él ya tiene Él tiene un cajón ahí abajo Así que Ya tú sabes Ya mismo Mira Vamos a escuchar Musiquita de la buena Pero no se vaya nadie Porque nosotros Tenemos como que Tenemos que ir a break Sí Qué sonido tan triste Eso es rápido Eso es rapidito Gracias por estar en Artefusión De verdad que sí Gracias a usted De verdad Es un placer compartir esta noche En especial con ustedes Y gracias por Dedicarnos Su arte Gracias Y mucho éxito Y nosotros Nos vamos Exacto Y nosotros nos vamos Ya mismo Regresamos Sí, porque tenemos Yo te tengo una noticia aquí Te tengo Todavía no estoy en enero Pero te voy a decir algo de enero Que tú no sabes, José Que yo no sé Que tú no sabes Sorpréndeme entonces Ya y me volvemos Yo quiero vender más bizcochos Yo quiero arreglar más carros Yo quiero diseñar más ropa Yo quiero recortar más clientes Y quiero hacerlo gastando menos Tu pequeño negocio hace más Y gasta menos con AT&T Tienes ahorros en tu mensualidad Y hasta para tus empleados Al ser cliente comercial Y crece con los equipos Y aplicaciones Que maximizan tu eficiencia Haz la prueba Visítanos AT&T Piensa sin límites ¿Qué cuánto me está cobrando el hotel Por el acceso a internet? No, no, no Yo voy a perder la tablet Chicos, no pierdas la tablet Con los caras que me están saliendo Estas vacaciones Y encima Me están cobrando todo esto Por entrar al internet Papi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Papi, ya Dale, sal de esa tablet Y cambia una mejor con AT&T Con planes de data Que incluyen roaming En los Estados Unidos Desde solo 14.99 mensual AT&T La red 4G más avanzada Detalles en la prensa Chequea En lo que llegue el mesero Me conecto con el internet Adiós Aquí no hay wifi Si no tengo wifi No tengo internet Ah, no, no, no Yo voy a perder la tablet No hay manera de surfear en el internet Si no tengo wifi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Baby, relax No hagas mucho No pierdas la tablet Dale, sal de esa tablet Y cambia una mejor con AT&T Para conectarte donde quiera Con o sin wifi En la red 4G más avanzada AT&T Detalles en la prensa ¡Woo! Viene gente Todo el que me escuche allá afuera Le voy a poner una musiquita Para mover el esqueleto Vamos a pompear este día ¡Viane! Ponte hyper Se nota cuando estás en una red lenta Cambia AT&T Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En la red 4G más avanzada AT&T ¡Wow! Tremendo maquino ¿Y cómo corre? ¡Ja! ¡Chequea! ¡Cuidado con ese boquete! Tiene tremendo motor ¡Cuidado con ese bache! Y es bien aerodinámico ¡Crater! ¡Crater! ¿De qué te sirve un último modelo? Si no lo estás corriendo ¿Dónde es? Tu equipo móvil corre mejor Y hace más en AT&T La red 4G más avanzada Cuchi, cuchi ¿Quieres ir al cine? Dale, sí, bebé Chequete la estanda en tu celular Ok Pero bombosito Tengo que colgar Ay, no puedes chequear el internet Mientras hablas conmigo, baby No, mi amor Así que Cuelga tú No, cuelga tú ¿Cómo tú? No, tú ¿Quieres surfear el internet Y hablar por tu celular a la vez? Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En AT&T La red 4G más avanzada ¿Se nos habrá pasado la tanda? Pues chequeate Pues cuelga tú Llama a Nuhar Para una consulta privada Libre de costo Y sin ningún compromiso El trasplante de cabello de Nuhar Toma cabello de área donante Genéticamente programado Para crecer el resto de tu vida Y lo transporta a las áreas De calvicie y afinamiento Simple, natural La solución a la vanguardia Para la pérdida de cabello Con tarifas tan bajas Como un dólar por unidad folicular Llama al 1-800-833-1957 Y ahora sí regresamos Para que tengan una muestra De cómo se oye Palo criollo Nos dejamos con Ave sin fin Escrita y cantada Y por el compañero Juan Carlos Saya Que lo disfruten Me levanto temprano Si se ve quien soy Me encuentro una manera De terminar mi dilema Cuando miro en la ventana Un ruido escuché Cuando miro allí Una sorpresa encontré Y una vez llegó Que Dios sabe Que el hinchigo Que tierna es Así la llame Me enamoré Y a sus lindos pasos Con mi llanaré Y una vez llegó Que Dios sabe Que Dios sabe Que el hinchigo Que Dios sabe Que el hinchigo Que tierna es Que si la llame Me enamoré Y a sus lindos pasos Que un día daré Que un día daré Que un día daré 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 Y ahora vamos a una pausa Y regresamos en breve En alta fusión No se retire nadie Gracias muchachos por estar con nosotros Yo quiero vender más bizcochos Yo quiero vender más bizcochos Yo quiero arreglar más carros Yo quiero diseñar más ropa Yo quiero recortar más clientes Y quiero hacerlo gastando menos Tu pequeño negocio hace más Y gasta menos con AT&T Tienes ahorros en tu mensualidad Y hasta para tus empleados Al ser cliente comercial Y crece con los equipos y aplicaciones Que maximizan tu eficiencia Haz la prueba Visítanos AT&T Piensa sin límites ¿Que cuánto me está cobrando el hotel Por el acceso a internet? No, no, no Yo voy a perder la tablet Chicos, no pierdas la tablet Con los caras que me están saliendo Estas vacaciones Y encima Me están cobrando todo esto Por entrar al internet Papi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Papi, ya Dale, sal de esa tablet Y cambia una mejor con AT&T Con planes de data Que incluyen roaming En los Estados Unidos Desde solo 14.99 mensual AT&T La red 4G más avanzada Detalles en la prensa Chequea En lo que llegue el mesero Me conecto con el internet Adiós Aquí no hay wifi Si no tengo wifi No tengo internet Ah, no, no, no Yo voy a perder la tablet No hay manera de surfear en el internet Si no tengo wifi Voy a perder la tablet Voy a perder la tablet Baby, relax No hagamos un show No pierdas la tablet Dale, sal de esa tablet Y cambia una mejor con AT&T Para conectarte donde quiera Con o sin wifi En la red 4G Más avanzada AT&T Detalles en la prensa Viene gente Todo el que me escuche allá afuera Le voy a poner una musiquita Para mover el esqueleto Vamos a pompear ese día Viene Se nota cuando estás en una red lenta Cambia AT&T Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En la red 4G más avanzada AT&T Wow Tremendo maquino ¿Y cómo corre? Ja, chequea Cuidado con ese boquete Tiene tremendo motor Cuidado con ese bache Y es bien aerodinámico Cráter, cráter ¿De qué te sirve un último modelo? Si no lo estás corriendo ¿Dónde es? Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En AT&T La red 4G más avanzada Cuchi, cochi ¿Quieres ir al cine? Dale, sí bebé Chequete la estanda en tu celular Ok Pero bombosito Tengo que colgar Ay, no puedes chequear el internet Mientras hablas conmigo, baby No, mi amor Así que Cuelga tú No, cuelga tú ¿Cómo tú? No, tú ¿Quieres surfear el internet Y hablar por tu celular a la vez? Tu equipo móvil corre mejor Y hace más En AT&T La red 4G más avanzada ¿Se nos habrá pasado la tanda? Pues chequeate Pues cuelga tú Llama a Nuhar Para una consulta privada Libre de costo Y sin ningún compromiso El trasplante de cabello de Nuhar Toma cabello de área donante Genéticamente programado Para crecer el resto de tu vida Y lo transporta a las áreas De calvicie y afinamiento Simple, natural La solución a la vanguardia Para la pérdida de cabello Con tarifas tan bajas Como un dólar por unidad folicular Llama al 1-800-833-1957 Y ahí estamos ya volviendo Estamos volviendo Estamos volviendo Y le recordamos a nuestros amigos Que Nuhar Es una muy buena opción Es la mejor opción Para el trasplante de cabello Es sin dolor Es costo efectivo Y tiene resultados En pocos meses Para mayor información Llamen a las oficinas 753-100 ¡Viste! Ahí está Lo aprendí por fin Sí Que en día de Navidad Uno así como le entra el espíritu Exactamente Y entonces se sale de esa manera Eso es un buen regalito Con emoción Regálale folículos A tu ser querido Que si los necesita Te lo va a agradecer Oye Qué época de vergüenza Mira y a IT&T No le vamos a agradecer Por todo este año Yo estoy todo el año Agradeciendo el día de Navidad Todo el año Yo estoy agradeciéndole a IT&T Porque mira Siempre nos tienen Con la tecnología A la vanguardia Nosotros vamos a tener que poner IT&T en la lista de regalos ¿Verdad? Sí Para los reyes Para los reyes Regálale algo Porque nos han regalado A nosotros demasiado Un poquito más de un año Porque esta es nuestra segunda Navidad Pero o sea Ya el año nuestro Fue a noviembre Eso es así Exactamente Ya estamos Un año y un mes Tomando una nota seria Queremos recordarles Y hacernos eco De la campaña De no tiros al aire Yes Por favor Porque si hay muertes Estúpidas e innecesarias Esta es la capital de todas Ella corona Sí No hay razón Por la cual una vida Se tenga que perder Porque algún gracioso Que no define Lo que es gracia propiamente Le da con Disparar a las dos de la noche ¿Para qué? Para nada ¿Por qué? Así que vamos Vamos a comenzar el año Contentos y con vida Para que sea así De próspero el año No comenzarlo con una tragedia Innecesaria Uno pensaría que ya ¿Verdad? Habíamos pasado esa etapa No El año pasado tuvimos una desgracia No queremos que este año Se ocurra Ni siquiera una persona herida O sea que No, no, no Exactamente Realmente tomar conciencia de eso Y por favor Si usted tiene un arma No es para disparar arriba Y menos para celebrar O sea Que eso es lo menos que se hace Es por seguridad Y realmente eso no es para nada seguridad Y no son balas perdidas Porque siempre las termina encontrando La persona menos indicada Exacto Lamentablemente Yo quiero agradecer Ya mismo te dejo hablar Alex Quiero agradecer a todas las personas Que han pasado por este programa Durante no tan solo el año Sino el año y mes Que llevamos Gracias muchísimas a Servicios Orientados al Sordo A José Bertrán Y bueno Todos los intérpretes que han pasado acá Que son dos o tres Gracias a Chenan Martínez Gracias a Verónica Ortiz Gracias a Melianji Pérez Que tiene como Está como la Estatua de la Libertad Con la mano para arriba También Y gracias a José Por la solidaridad Gracias a Alex también Por la solidaridad Y muchas otras cosas más Porque de verdad que se votan ustedes Gracias a Backstage by J.M.E.L. Pero mira, ¿sabes qué? Gracias a ti Adriana Gracias a ti por la iniciativa Por tener el coraje y la determinación De producir eso Y que realmente se produjera O sea, se materializara Yo creo que lo que estamos haciendo aquí en Arte Exposición Es bien importante Somos los pioneros Y como siempre digo Que se copien de nosotros Porque la inclusión está de moda ¿Verdad? Eso está buena Eso mismo que acaba de decir José Ló Exactamente Igualito lo iba a decir Pero también le iba Como me lo texteaste Claro, claro Es parte del libreto No, no, es broma No, pero también recordarles Que todo el material Que todos los programas Que hemos estado realizando Están en nuestra página En artefusion.org Para aquellas personas que nos escuchan Y aquellos que nos ven Mira, usted busca El botón que dice Programas pasados Y ahí lo va a encontrar Exacto Artefusion.org Al toque de un botón O si no Cuarzo Blanco.org Ya ustedes saben que estamos Mira Por Vintage 870 AM La gran cadena QB Y mira Gracias también Al Instituto de Cultura Que nos dejó hacer este programa Aquí de 25 de diciembre Ya han sido varias ocasiones En las que hemos estado Con ellos Pero hemos tenido un hogar Temporero Aquí con el león Tienes que hacerle un zoom al león Sí Mira Nosotros Mírate nuestro último programa del año ¡Ay Dios! ¡Ay Virgen! El próximo es El próximo martes Que es el 1 de enero Sí ¡Ay Virgen! 2013 2013 No te vayas de parranda tú José Hazme el favor Jamás Jamás Sí Sí que ya Que nos fuimos Que nos fuimos Que nos fuimos Nos despedimos hasta el próximo año Gracias Y bueno Pasa una linda Navidad Y un De verdad No balas al aire No balas al aire Lo estamos repitiendo Mira tres veces No balas al aire 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 No balas al aire